También llamados células sexuales, cualquiera de los dos nombres, gametos o células sexuales, que estas son células haploides que tienen solo la mitad de la carga genética, es decir, 23 cromosomas hablando del ser humano. Entonces, lo que les acabo de decir son células haploides que tienen solo la mitad de los cromosomas porque cuando se da la fertilización es ahí cuando se une el óvulo. En este nuevo proceso se une el 50% que aporta el macho, 50% que aporta la hembra en una fertilización sexual y ya tenemos entonces, se formaría lo que conocemos como célula diploide con toda la carga genética completa en el ser humano con los 43, 46 cromosomas, 46 cromosomas. Y como se logra obtener estas células, entonces se da una replicación del ADN y las dos divisiones celulares sucesivas, que es conocida como meiosis I y meiosis II, que es con las fases que vimos en la diapositiva anterior. Entonces veamos un poquito de la meiosis. La meiosis en los humanos es el proceso de la división celular que nos lleva a la diploide, es decir, con los 46 cromosomas, con dos juegos de cromosomas, que serían los 46 cromosomas, a células haploides. Entonces, ¿qué es lo que pretende la meiosis? Producir células haploides solo con el 50%. Ese es el resultado final de la meiosis. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esas células haploides para que cuando se dé la fertilización, la unión del termato. La célula diploide, que cada quien, cada célula haploide va a aportar el 50% del material genético, 50% del padre y 50% de la madre. Entonces, decimos entonces que estas células, en el tema de los seres humanos, estaríamos hablando de los espermatozoides y de los óvulos, que se unen en la fecundación. Ahí es donde se forma entonces la célula diploide, que va entonces a tener el genoma completo, es decir, toda la carga genética, todos los genes que aportó tanto el padre como la madre, la carga genética completa, es decir, su genoma del individuo que se está formando, es decir, del nuevo ser vivo, que en este caso sería del nuevo ser humano. Veamos acá. Entonces, importante, el producto haploide contendrá la carga genética duplicada, la presencia de los cromosomas homólogos. El producto final de la meiosis, uno, dos células con 23 cromosomas con carga genética duplicada. Ah, esto es importante, dos células N, a la célula N, que se le conoce como haploide. Veamos acá entonces las etapas de la meiosis I, dijimos que las mismas van a ser para la meiosis II, solo que con algunas pequeñas variantes. Tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase se van a dar otras fases, por así decirlo, conocidas como leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, que lo vamos a ver ahora. Entonces, en la profase tenemos la, en general, que sucede en la profase, se condensan, es decir, que se comprimen, por así decirlo, las cromátidas, se forma el uso mitótico y se desintegran los nucleolos. Acá hay una desintegración de los nucleolos y vamos a ver. Acá adelante lo podemos ver. Entonces, ¿qué pasa con el leptoteno, que es la primera parte de la profase? Los cromosomas individuales compuestos por dos cromátidas unidas por el centrómero empiezan a condensarse y hacerse visibles. Entonces, acá los podemos ver que se empieza a hacer más visible el tema de los cromosomas. Luego tenemos el cigoteno. Los cromosomas homólogos se unen en forma específica. Son los cromosomas homólogos, cromosomas iguales, entonces se van a unir, como lo estamos viendo acá, es decir, se emparejan. Entonces, dice, los pares formados se conocen como bivalentes o tetradas. Se llama tetradas porque se forman cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Estos se van a unir y entonces forman lo que se conoce como bivalente o tetradas porque son cuatro partes las que estamos viendo acá. Aquí podemos verlo nuevamente. Acá se están uniendo. Aquí están formadas las tetradas, es decir, que se unieron. Y cómo se va a dar esa unión a través de la sinapsis. Así se llama. En el tema de las neuronas, también hablamos de una sinapsis, de la comunicación de una neurona con otra. Acá, en el tema de cromosomas, tenemos la unión de los cromosomas homólogos. Acá donde se da la unión se llama sinapsis. Y entonces, a través de la sinapsis, la unión de estos dos cromosomas homólogos, formando entonces las muy conocidas tetradas. Es este evento que se está dando acá. Luego tenemos el paquiteno. En esta etapa ocurre el intercambio del material genético. Esta es una etapa bien importante desde el punto de vista de la genética. Porque, dice acá, se da el intercambio del material genético. Es acá donde estamos compartiendo. O sí, como compartir. O yo te doy y tú me das material genético, ¿verdad? Estamos compartiendo genes. Y es lo que conocemos como recombinación genética o el crossover. Que es cuando pasa un gen, da un gen y recibe un gen. Lo que se le conoce como gen a gen. Porque da un gen y recibe otro gen. Entonces, acá se está compartiendo material genético. Hay una recombinación de material genético. Y esto es lo que, digamos así, empieza a dar origen a esa variabilidad genética. Ya no permite que todos los individuos sean idénticos. Sino que yo comparto un gen, este gen no te lo doy, yo te doy este otro gen. Y por eso, podemos ver esa variante que si ustedes empezaron a hacer su ejercicio. Que vimos la semana pasada de, ¿cómo se llama? De las características de sus familias. No todos son iguales. Algunos se compartieron y otros no. Entonces, otros no se compartieron. Y por eso, algunos tienen, por ejemplo, un tipo de ojo. Otros tienen otro tipo de ojo, forma o color, etc. Aquí podemos ver el crossing over. Que es el compartimiento de gen. Que lo que conocemos, como le digo, gen a gen. Yo doy un gen, este da uno, este recibe uno y este también da uno. Entonces, es como que doy uno y recibo uno. Vamos compartiendo. Ah, sí, me están escuchando, ¿verdad? Ingeniero. Ah, bueno. Ingeniero. Está bien, gracias. Bueno, entonces, el crossing over, ese compartimiento genético, gen a gen. Yo doy uno, yo te doy uno. Acá lo podemos ver en este dibujito. Este cambio de color que vemos en esta última parte. Que a mí no me deja ver la banda esta de la presentación. Pero ustedes estoy seguro que sí lo ven. Hay un cambio de color en los cromosomas. Es donde yo te di este gen. Ahora este que era mío, tú lo tienes. Es decir, esta característica, ahora tú la vas a tener. Y yo te doy este otro. Ahí, ese cruzamiento de genes. Acá dice entrecruzamiento, ¿verdad? Bueno, y luego seguimos con el diploteno. Acá los cromosomas homólogos se re-repeleventen. Bueno, acá, aquí hay un error. Pero, acá, ¿qué pasa con los cromosomas homólogos? Acá se da este cruzamiento que ya les había dado. El quiasma es el punto o lugar físico donde se dio ese cambio. En donde se dio ese cruzamiento. Veamos acá, entonces. Y en la diacinesis, mire, todo esto está en la profase. Y la diacinesis, los cromosomas siguen condensándose. Y se organizan en el uso meiótico, en el núcleo. O sea, acá ya tenemos el uso meiótico. Estos tubitos que están acá, ellos están organizados en este uso meiótico. Que son esos tubitos que ustedes están viendo allá. Esas líneas, esos puntitos, son tubos que les permite darle dirección a los cromosomas. Acá, entonces, en la profase podemos observar este cambio de color. Dice cambio de color entre las figuras. ¿Qué fue lo que sucedió en este cambio de color? Que se dio el compartimiento de los genes. Luego tenemos la metafase. Los cromosomas aparecen ordenados en el plano ecuatoriales. Acá, ellos migraron, ¿verdad? Eso fue, la migración se dio en la profase. Acá están apareados. Es decir, en parejas, ¿verdad? Y se encuentran en el plano ecuatorial. Es decir, acá en el centro. Dice, están unidos por sus dos lados a las fibras del uso meiótico. Que son estas, estas líneas que están representadas acá como línea intermitente. Entonces, eso es lo que podemos observar acá en la metafase. Acá en la anafase vemos los cromosomas, que los cromosomas homólogos ahora se recuerdan que venían unidos, ¿verdad? Aquí van a ser separados y se van a mover a los extremos opuestos de la célula. O sea, que ellos se unieron acá y aquí estaban unidos. Ahora van a migrar nuevamente para los extremos opuestos de la célula. Las cromatidas hermanas de cada cromosoma van a migrar, pero van a permanecer unidas unas con otras. Ellas no se van a separar. Entonces, veamos acá. Aquí tenemos la metafase donde podemos ver que ellos van a permanecer unidos. Dice, la permutación cromosomática. Ese es un punto bien importante en la metafase. Consiste en los distintos arreglos que pueden adoptar los cromosomas homólogos en el ecuador de la célula. Generan una segunda fuente de variabilidad genética. En esta fase también es importante porque tenemos, se recuerdan, en la profase hay variabilidad genética. Lo que hablamos gen a gen o gen to gen. Y se reconoce, te doy un gen, recibo un gen. Acá tenemos un nuevo arreglo de los cromosomas, permutación cromosómica, que también es una fuente de variabilidad genética. Bueno, en la anafase, entonces, los cromosomas son separados y se mueven a los extremos de la célula. Aquí hay un nuevo movimiento, migran a los polos. Estaban acá y van a migrar a los polos, aquí nuevamente. Y acá podemos ver en la anafase, nuevamente, esta migración. Las cromátidas hermanas no se separan. Ellas van a permanecer juntas. Cuando hablamos de cromátidas hermanas, quiere decir que ya hay copias idénticas formadas por la replicación del ADN de un cromosoma unidos por un centrómero. Entonces, ahí ellas ya no se van a separar. Estas estaban, anteriormente, si las vimos estas como en forma de V, estaban separadas. Ellas ya no se van a separar. Ellas van a permanecer juntas. En la anafase, ellas permanecen juntas y ya no se separan. Finalmente, en la telofase, los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula. En algunos organismos, la membrana nuclear se vuelve a formar y los cromosomas se descondensan. Recuerden que estaban fuertemente muy visibles, por así decirlo. Aunque en otros se omite este paso, pero en muchos sí se va a ver esa descondensación de los cromosomas. Entonces, acá los cromosomas vuelven a migrar y acá, si podemos ver, ya se están formando, preparando para que se empiece a dar la división de la célula y ya obtener entonces las dos mitades de la célula, es decir, la formación de una nueva célula. Como lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Aquí ya podemos ver que se forma esta cinturita, donde se va a dar la división de la célula a los cromosomas. Aquí podemos ver claramente ya hubo un compartimiento del material genético. Y aquí tenemos el resumen de la meiosis 1. Entonces, todo es muy importante, todo el proceso del compartimiento o del aporte genético para las dos nuevas células que se van a formar, pero no es el final de la meiosis, porque estamos hablando de meiosis 1. Todo empieza acá, se unen, se comparten material genético, luego emigran nuevamente a los polos y se da por último en la telofase, que empieza a formarse como la cinturita para la división de la célula. Y la citocinesis, en donde tenemos nuevamente ya la separación de las dos células. Acá tenemos la intercinesis, es el periodo de tiempo en que transcurre. O sea que luego de que se separan, va a haber un tiempo que va a demorarse para que empiece la segunda fase. Esa es la intercinesis. Y vamos con la meiosis 2. Entonces, las células de la meiosis 1 a la meiosis 2 se van a mover. Acá, sin su copia de ADN, la meiosis 2 es el proceso. En la meiosis 2 vamos a tener un proceso más corto que en la meiosis 1. Eso es bien importante. Entonces, empezamos con la profase. Las cromátidas se condensan, se forma el uso mitótico, que son estas líneas que estamos viendo acá, y se desintegran los nucleolos y la membrana nuclear, para que empiece a darse esta separación, esta división de la célula. Aquí estamos en la profase. Entonces, nuevamente, el tema de los cromosomas tiene un papel muy importante. Los cromosomas, entonces, se van a condensar. Pero ya sabemos que nos volvemos a conectar. Se va a dar la envoltura nuclear. Esta se va a romper. En donde tenemos el núcleo empieza a romperse para que se empiece a dar esa división, que es bien importante. Las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma son capturadas por los microtúbulos, que son estos de acá. Estos de acá. Y los cromosomas se condensan. Ahora veamos acá. Y se van a empezar a arrastrar para los polos. Empieza la migración, ¿verdad? Acá vemos, entonces, en la metafase que se empieza a dar este movimiento, los cromosomas aparecen ordenados en el plano ecuatorial, que es la parte aquí central. Ya los cromosomas venían migrando para acá. Y los tenemos alineados en esta parte de acá, en este centro, que es conocido como plano ecuatorial. Al igual que como en el planeta Tierra, la línea de Ecuador, la parte media, pues, para que sea más fácil, para que ustedes se identifiquen, ese es el plano ecuatorial. Así como en el planeta Tierra, la línea de Ecuador, en la célula también, esta parte central de acá, hacia aquí migran los cromosomas en la metafase. Luego tenemos la anafase. Acá, entonces, los cromátides se separan y se dividen hacia los polos de las células. Se rompen los centrómeros. Los centrómeros, esta parte de aquí del centro, que va a unir a los cromosomas, entonces, estos se rompen y se separan y van a migrar nuevamente a los polos. Estaban todos alineados acá, ahora vienen y migran a los polos. Y finalmente, en la telofase, los cromosomas llegan a los polos, se forma el nuclear, se vuelve a formar el núcleo, ¿verdad? Cada núcleo con la mitad de la carga ética, que serían, entonces, células haploides. Que ese es el resultado final de la meiosis, formar esas células haploides, ¿verdad? Para que, al momento de la fecundación, entonces, se une el material genético del macho con el material genético de la hembra, para tener, entonces, nuevamente la célula diploide y tener la carga genética o el genoma completo del individuo. En la citocinesis, se completa la separación de las células. Esa es la etapa final, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Cuatro células, cuatro células haploides. Bueno, este resumen, quiero ver si lo tengo acá. Aquí tenemos, entonces, la importancia de la meiosis. Ellas son, la importancia de la formación de gametos. Esto es bien importante. A las células sexuales, el resultado de la meiosis, vamos a tener, entonces, lo que se conoce a estas células como gametos. Y son también llamadas células sexuales. En donde, al unirse en la fertilización, entonces, vamos a tener, el resultado de la meiosis, células haploides. Y al unirse en la fecundación o fertilización, tenemos, entonces, una célula diploide. 50% del padre y 50% de la madre. Muy bien. Entonces, ahora yo les voy a presentar un video. En realidad, dos. Qué bueno que acá nos fue mejor que en la sección anterior. Vamos a ver dos videos. No los vamos, yo les voy a compartir los dos videos, pero para presentarlos acá, para fines de explicación, no se los voy a compartir completo, sino que voy a compartir lo más importante de cada uno. Bueno, el segundo sí viene completo. El primero es el que voy a presentar solo una parte y esta parte va a ser muy enfocada en la variabilidad genética. Ese es el objetivo de la presentación de este primer video, porque explica muy bonito el tema de variabilidad genética. Recuérdense que nosotros, la semana pasada, vimos variabilidad genética y la enfocamos más que todo en mutaciones o en aberraciones de la genética. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a poder ver cómo podemos obtener otra variabilidad genética, que es a través de la división celular de la meiosis y la vamos a ver en este video. Deme un momentito, ahora se los voy a compartir. Gracias. Gracias. De este video solo vamos a ver una parte, como les decía, más que todo la explicación de la variabilidad genética y en el próximo video, que les voy a compartir, que vamos a ver completa toda la explicación del proceso de la meiosis. La meiosis es un proceso generador de células con la mitad de cromosomas que la célula madre. Y tiene lugar en los ciclos biológicos, en los que será sexual. Todas las gónadas, ya sean femeninas en los ovarios o masculinas en los testículos, donde obtenemos como resultado óvulos y espermatozoides. Y para las plantas se obtiene en el estambre o en el pistilo, donde obtenemos anterozoide y oósfera. Así es que muy en resumen, la meiosis sirve para formar gametos que más adelante serán utilizados en la reproducción sexual. Si recuerdas un poco acerca de la mitosis, la mitosis da origen a dos células totalmente idénticas llamadas también células diploides, representadas por 2N, por el número de copias de cada tipo de cromosomas. Pues durante la meiosis da origen a cuatro células totalmente diferentes llamadas también células diploides, representadas por la letra N, ya que solo contienen un juego de cromosomas. Y es durante la reproducción sexual que se fusionan dos de estas células diploides para formar un cigoto totalmente diploide. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar.